El Senapred dio a conocer que en las últimas horas, el volcán Popocatépetl ha registrado 108 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, se contabilizaron 21 minutos de tremor de alta frecuencia de baja a mediana amplitud. Al momento del reporte, se tiene visibilidad parcial al volcán debido a las condiciones meteorológicas de la zona. El semáforo de alerta volcánica del volcán Popocatépetl se mantiene en amarillo fase 2, por lo que se pide a los ciudadanos seguir las recomendaciones y evitar acercarse al cráter.